Va llegando una carroza anunciando muerte viene En las puertas de una cárcel muy despacio se detiene Mandaron traer a un reo pero él no sabe que quieren El preso llegó en silencio al saber se quedó mudo Cuando vio el rostro marchito una lágrima detuvo Amorcito de mi vida aquí se me acabó el mundo Era la mujer del preso que murió en el hospital Ya para morir les dijo como última voluntad Pero antes de que me entierren ir mi esposo a visitar Fomentan los heladores con respecto de la dama Siempre fue la primera que a la visita llegaba Quería mucho a su marido madrugar no le importaba Entregan las pertenencias que su esposa había dejado Eran unas cuantas cosas y un retrato maltratado En él estaban los dos muy felices abrazados Unas letras mal escritas que apenas se podían ver Ya me voy esposo mío ya no te volveré a ver Cuando salgas de la cárcel prométeme no volver Yo no sé por qué delito estaría el hombre encerrado Pero pienso que es muy duro para cualquiera este estrago En una carroza negra fue su esposa visitarlo La carroza ya se aleja dejó dolor y tristeza Un hombre muy pensativo a la celda se regresa Y agradece a su mujer que le dio la última vuelta Para ver qué delito habrán Gracias por ver el video.